Liliana, muy buenas tardes. Muchísimas gracias, Césia. Así es. Nos encontramos con representantes de la Iglesia Mormona, Cole Miguel Zing y Marcos Baquedano, que nos hablan acerca de esta actividad. ¿Cuántos árboles se planea plantar ya para este fin de semana? Una gran cantidad, me han dicho. ¿Cuánto es lo que se planea y cuánta gente va a participar? Muchísimas gracias, Liliana. La Iglesia de Jesucristo de los Santos los Últimos Días, con su programa Manos Mormonas que Ayudan, está participando en la plantación de 33.000 árboles a nivel nacional. Estamos siguiendo y apoyando las causas que tiene Televicentro, con Plantatón y el gobierno. Y estamos agradecidos con ICF, con las municipalidades, la empresa privada que está apoyando. En todo el país, todos los miembros de la Iglesia estarán plantando 33.000 árboles. Es bastante lo que se está haciendo. También los árboles serán donados por el Instituto de Conservación Forestal, ¿cierto? ¿Cómo le van a hacer ustedes para llegar a los lugares? Es decir, este lugar necesita un árbol. La verdad que todos los lugares necesitan un árbol, que un árbol sea plantado. Pero, ¿cómo se van a identificar? Muy bien, gracias. La división municipal ambiental de cada municipio, los miembros alrededor del país o en todo el país, han estado en comunicación con ICF y también con las municipalidades y otras empresas que han determinado ciertos lugares. Y en esos lugares estaremos plantando lugares que necesitan oxigenación por causa de la reforestación y estaremos apoyando ahí. Bien, para concluir ya este contacto, me encuentro también con Marcos Baquedano, representante de la Iglesia de Mormona. El llamado es para las personas que se congregan con la Iglesia, ¿cierto? Pero también para todas las personas que quieren ser parte de un cambio, un cambio y empezando por plantando un árbol. ¿Cuál es donde pueden abocarse quienes quieran participar de este Día Nacional de Servicio? Muchas gracias, Liliana. Pueden abocarse a cualquiera de las iglesias de Jesucristo, los santos de los últimos días en su comunidad, mejor conocidos como mormones. Y van a ver a muchos hermanos, miembros de nuestra Iglesia, con estos chalecos. Estos chalecos son manos mormonas que ayudan y pueden abocarse a la actividad de familiar y pueden participar todos los miembros de la familia, sean o no de nuestra fe. Lo importante en todo esto, César, es de que se unan. Se unan porque es un cambio. Se plantaron árboles, estamos plantando vida. Ya lo hemos visto en Televisentro y su iniciativa Plantatón HN, también el gobierno sembrando vida. Ya, entonces, pues nosotros podemos hacer algo plantando un árbol en nuestra casa. Con eso podemos comenzar y hacer un cambio en nuestro país. Algo bueno porque estamos sembrando vida, exactamente. Estamos plantando árboles. Vengo con ustedes hasta Tegucigalpa. ¡Gracias! ¡Gracias!